Estos han sido los cafés más caros que me he tomado en mi vida. Estén muy pendientes de su factura porque en algunos locales... ¿Cuándo viajar a Miami? Si ustedes lo que quieren es disfrutar del verano, requisitos para viajar para acá. ¿Qué pasa si ustedes rentan auto, andan en auto en la ciudad? Esta es una de las zonas más costosas. ¿Dónde hacer turismo acá? Y disfrutar de la movida playera. Hola, yo soy Rita. Bienvenidos a una nueva aventura desde Miami Beach. Está nublado, pero no se preocupen que esta es la capital del sol en el mundo. Y la mayoría del tiempo hay bastante sol y calor como pueden ver mi cara. En el video de hoy les voy a compartir tips, datitos que les pueden ser de ayuda... ...cuando ustedes vengan para acá, para la ciudad a vacacionar. Y no cometan algunos errores y no se vayan a llevar chascos. Así que sin más que decirles, acompáñenme y vamos a ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este día empieza con un buen desayuno y ya vamos a hablar más adelante de la comida en Miami. Pero bueno, a lo que vamos antes de comer. ¿Cuándo viajar a Miami? Miami es una ciudad donde hace calorcito prácticamente todo el año y está buenísima para disfrutársela en prácticamente cualquier momento. Si ustedes lo que quieren es disfrutar del verano, va comprendido entre mayo y podríamos decir que hasta principios de octubre. Sin embargo, en pleno verano acá en la ciudad suele llover, no durante todo el día, pero consideren que el mes de septiembre es de mayor lluvia. Y también coincide con esa famosa temporada de huracanes que muchos evitan. Por ello, nuestra mejor recomendación son los meses de marzo y abril. Pero ahora, si ustedes lo que quieren es venirse de shopping, los meses de enero, febrero, junio y julio son ideales porque es cuando ocurren los famosos semi-annual sales, que es cuando hay las mejores ofertas en todo el año. Ahora sí, vamos a comer. En este plato que te llevan. Uy, más feliz que una lombriz. ¿Qué pediste, amor? Esas son unas tostadas francesas con huevos benedictinos. No sé si se dice así. Ah, pero ya está bueno, aprobado, listo. Y yo por acá pedí, igual son unos huevitos poché con polinta frita. Delicioso. Ahora, ¿cuántos días viajar a Miami? De tres a cinco días está bastante ok. Les da por lo menos para ir a la playa, hacer el shopping y hacer un turismo rápido. Por supuesto, si ustedes quieren agregarles más días para disfrutarse más a fondo de la ciudad, pues bienvenido sea. Ella va a pagar hoy. Nos ha llegado la cuenta y miren bien florecente. Pero antes, dos cositas que quizás para muchos sean obvias, pero para otros no. Requisitos para viajar para acá. En este caso es para los que obviamente no están dentro de Estados Unidos. Si vienen para acá, tienen que tener pasaporte vigente y visa, dependiendo obviamente del país de donde ustedes vengan. Si vienen, por ejemplo, de Europa, pues nada, con su pasaporte y ya está. Obviamente los requisitos extra los tienen que averiguar ustedes, dependiendo de su lugar de procedencia, para que les puedan dar ingresos al país. Y lo otro muy importante, ¿es necesario tener seguro de viaje cuando vienen para acá? Les recomendamos que sí, porque acá en Estados Unidos el servicio médico no es gratuito y puede ser muy costoso. Así que consideren venir con seguro de viaje. Ahora sí, a pagar la cuenta. Vamos a ver cuánto fue. Ya lloví. A ver. Care ponchada. Ok, estos han sido los cafés más caros que me he tomado en mi vida. ¿Tú sabes cuánto fue cada café? ¿Cuánto? Cuéntame. 9.50 dólares en tofu. En dos cafés fueron 19 dólares. Ya vamos a hablar de la comida más adelante, chicos. La comida y el desayuno es buenísimo, pero tomen agua. El agua es gratis. Aquí está. Los precios de la comida están bastante ok. Es un buen brunch. Pero no se tome mi café. De infarto. Yo estoy que le echo agüita a mi café para rendirlo. Cosas de latinos. Por cierto. Échale agüita. Aprovecho. Chicos, cuando venga para acá, para Estados Unidos, recuerden dejar propina entre el 18 y el 20%, que es lo que se acostumbra acá en la ciudad. Y sé que muchos pegarán el grito al cielo, pero es así el servicio acá. Mira, este café yo no le voy a dejar ni una gota. Es café más caro que me tomo a la vida. Vamos a pedir pan. Para limpiar la taza con el pan. Ya les dije lo de la propina entre 18 y 20%. Estén muy pendientes de su factura, porque en algunos locales, ya en el monto total, les incluyen la propina. Así que es cuestión de ustedes si les quieren dejar más. En este caso nos pusieron ya el 18% en el total. Ya comimos y ahora nos vamos a sudar. Vamos a rentar unas bicicletitas para seguirles contando sobre estos tips que les pueden ser de ayuda cuando vengan para acá, para la ciudad. Miren, pueden hacerlo en inglés o en español. Los precios van desde 5 dólares. Obviamente todo esto va a depender del tiempo que lo vayan a utilizar, chicos. Y súper importante, sí, tiene que ser con tarjeta de débito o crédito. Ah, pero ven, si lo hacen a través de la app, es mucho más sencillo. Vamos a aprovechar entonces a hablar del transporte. ¿Cómo se movilizan ustedes acá dentro de la ciudad? Pues por supuesto depende de lo que ustedes quieran. Pueden o rentar auto o utilizar aplicaciones como Lyft y Uber, que nosotros se les recomendamos mucho mejor que taxis, porque los taxis suelen ser más costosos. Ahora, el transporte público acá en la ciudad no es que sea malo, sino que no hay cantidad suficiente. Y las distancias acá en Miami para ir de un sitio a otro son bastante largas y tomar transporte público les puede quitar muchísimo tiempo. Tan solo esperar a que llegue un autobús o inclusive el metro, que de verdad el recorrido es bastante corto dentro de la ciudad. Finalmente pudimos sacarla. Vamos allá. No, ¿y la mía? Listo. Ya con nuestras bicicletas, pero antes de irnos. ¿Qué pasa si ustedes rentan auto, andan en auto en la ciudad y se quieren estacionar? Les recomendamos que ubiquen estacionamientos. En Google se les hace súper sencillo. Los que se pagan por hora, bien sea en las orillas, en las aceras o los que son parking lots, que algunos también son por hora. Pero eviten los que son de tarifa plana porque no importa si ustedes se paran una o dos horas, siempre van a pagar 20, 30, 40 dólares, a veces hasta más, por simplemente estar un corto tiempo. Y previo, descarguense la aplicación Park Mobile, que con esa es que ustedes van a hacer todo el registro de su vehículo, el tiempo, por horas, donde se vayan a estacionar acá en la ciudad. Los precios son variables, van entre 2 dólares, 2.50 hasta 4 dólares. Por ejemplo, ahorita que estamos en South Beach suele ser más costoso. Ahora sí, vámonos. Se han dado cuenta que acá en la ciudad es súper importante tener conexión y para eso les tengo la mejor recomendación. Las eSIM de OlaFly. Con el servicio eSIM de OlaFly ustedes tienen internet ilimitado acá en Estados Unidos. Y lo mejor de todo es que no necesitan colocar una tarjeta física a su celular. Ustedes ingresan al link que les estoy dejando en el cuadro de la descripción. Escogen el servicio que mejor se adapte para su viaje acá a Estados Unidos al momento de hacer la compra. Súper importante y dato choquístico. El regalito de nosotros, el código de descuento Aventuras con Magia. Para que por supuesto les salga mucho más económico su plan. Van a recibir a su correo electrónico un código QR que es el que van a escanear para ingresarlo como línea secundaria en su teléfono. Y una vez que ustedes lleguen acá a Estados Unidos lo van a activar para que tengan internet ilimitado durante todo su viaje. Qué mejor manera de mantenerse comunicado porque si por ejemplo llegan al aeropuerto y es cierto que hay wifi pero no en todos lados. Una vez que salen como van a hacer por ejemplo para solicitar un Uber, un taxi, comunicarse con sus familiares. Con las eSIM de OlaFly tienen comunicación desde el momento que llegan al país. Y no solamente están acá en Estados Unidos, tienen servicio en más de 150 países en el mundo. Muy importante, antes de hacer la compra verifiquen de que su teléfono o el que vayan a utilizar sea compatible con la eSIM de OlaFly. Ahora sí, continuamos. ¡Y qué calor! Hablemos ahora dónde hacer turismo acá. Por supuesto, este es el primer video de una serie que les vamos a hacer para que ustedes puedan disfrutar de la ciudad al máximo. Sin embargo, podemos decir por supuesto que acá en Miami sí es playas, South Beach es de las principales, también un poquito más al norte. Sí es de movida, de bailada, también está la zona de Wynwood, turística, cultural. Está Little Havana, Coral Gables y muchas zonas más que nosotros por supuesto les vamos a compartir acá en este canal. Mientras tanto, disfrutemos de las vistas de acá de la zona que están súper cool. Y estamos acá en la playa y con demasiada ropa. Aprovechemos a hablar entonces de qué tipo de ropa usar cuando vengan para acá para la ciudad. Lo más cómodo posible, fresco y por supuesto si les gusta la rumbita, pues vénganse con una ropita súper cool si quieren ir a nightclubs. Ahora, si se van tipo como la Ocean Drive y disfrutar de la movida playera, pueden andar igualito, relajados. No necesitan zapatos de vestir ni tacones para disfrutarse de una buena movida desde tempranito hasta la noche. Estamos en plena Ocean Drive y ya nos invitaron a una fiestita en uno de los hoteles de acá. Así que es el momento de hablar del hospedaje. Si ustedes quieren disfrutar de la playa enfrente, la supermovida mayamera, por supuesto que South Beach es su lugar. Sin embargo, esta es una de las zonas más costosas. Pueden correr con suerte, conseguirse hoteles de 100 dólares diario, eso depende de la temporada y los días de la semana. Pero también pueden disfrutar de la movida de playita, más económica, hacia la zona de North Miami. Pero si lo que vienen es de shopping, les quedaría bien hospedarse cerca de la zona del Dolphin Mall, que es el outlet de acá de Miami. O también en la zona de Sunrise, cerca del Sogras Mills, que es el outlet más grande de acá de Estados Unidos. Sin embargo, la mejor recomendación que les puedo dar para ustedes planificar su viaje para acá, para Miami, es con nuestra agencia Libi Travel, que nuestro grupo de agentes maravillosos los van a ayudar a planificar su viaje ideal para acá, 100% ajustado a sus necesidades y requerimientos. En el cuadro de la descripción les dejo el link para que contacten, soliciten mayor información y se vengan para Miami 100% organizaditos y con la mejor agencia. Uy, qué calor, ¿qué hace? Seguimos. ¿Nos vamos a tomar algo? ¿Sí? Vamos. Salud, chicos, por ustedes. 10 dólares el agüita en su coco. La gloria. Yo necesitaba era esto. De verdad, o sea, el calor. Manténganse hidratados, chicos. Súper importante cuando vengan para acá. Se puede mantener hidratado así como yo. Bueno, pero este traguito, ¿qué es esto? ¿Undai Kiri? ¿Undai Kiri de mango con colada o coco? No sé, pero pruébalo. A ver. ¿Qué tiene? Ahí va. Pa' tarde. Pa' tarde. Está rico. Está rico, pero dos de estas y ya me pongo happy. Y después ahorita me corta el micrófono. Es cierto. Que voy a decir cosas que no debo. 12 dólares más impuestos. Y van a estar escuchando una nota de voz a través del internet de Olafly. Estamos en pleno verano y el día empezó con un sol maravilloso y ahorita se está montando una nube. Vamos a echarle whisky a ese coco. Les había dicho que iba a hablar algo de la comida. Y es que cuando ustedes planifiquen su viaje para acá, no se queden solamente con las opciones de comida rápida. Es cierto que si vienen con presupuestos ajustados, los ayuda un poco. Pero estamos en una ciudad donde la gastronomía es enorme. Y tenense por lo menos un gustico de comer algo súper diferente, rico. Que aquí lo que sobra es lugares para comer súper buenos. Y también si quieren ahorrar dinerito y se va también de maravilla a hacerse un mercadito. Ustedes ya saben, en los supermercados como Walmart o en las cadenas de Aldi que también son súper chéveres y bastante económicas. Y el agua acá es súper costosa. Así que consideren andar con una botellita de agua y se ahorran. ¿Cuánto hemos gastado en agua hoy? 8 dólares en dos botellitas de agua. Ahí está. Voy a probar aquí todo el crí. Esto está demasiado bueno. Miren, no. No se tomen el agua de coco. Tómense este. O sea, está de mango con coco. No sé, una poza de locos. Por cierto, Miami es una ciudad segura. Como toda ciudad principal, tiene sus zonas que hay que tenerse cuidadito. Pero turísticamente, por donde ustedes generalmente van a estar, está súper bien. Siempre estén pendientes de sus cositas, cargarlos encima, un ojito por allá. Pero en general, Miami es una ciudad segura. Te voy a tomar este trago. Salud, chicos, por ustedes. Y desde acá, desde la Ocean Drive, me despido. No sin antes invitarlos a suscribirse al canal. Denle click a la campanita para que YouTube les avise cuando venga el próximo video de esta serie. Como siempre, desde acá, hoy desde la ciudad del Sol, me despido. Mandándoles miles de besitos y nos vemos en el próximo video. Bye. Salud. ¿Qué está pasando? Empezó a llovinar. Empezó a llovinar. Empezó a llovinar. Les dije. Esta ciudad es una locura. Con este sol así radiante. Salud por eso. Miren, es verdad. Salió el sol y empezó a llover. ¿Qué están viendo? Así es el verano aquí en Miami. Lluvia, musiquita, sol y buena vibra. Salud. Nos vemos en el otro video. ¡Suscríbete al canal!